Según señala el alcalde y senador del PP, José Ignacio Andaluce, Algeciras ha sido y es una ciudad solidaria y fruto de ello se puede comprobar en la cesión de 20.000 metros cuadrados para la construcción del centro de internamiento de extranjeros más moderno de Europa, que sustituye al situado en la antigua cárcel de Algeciras o la cesión de un pabellón para que durante la avalancha de inmigrantes tuvieran un lugar donde refugiarse. La Andaluce ha anunciado que van a solicitar al ministro que comparezca a través de una pregunta oral en la sesión de control del Gobierno en el Senado y esperan que se retracten de la construcción de un centro de estas características en Algeciras. He aprovechado mi cargo como senador para hacer preguntas parlamentarias de saber si se ha mandado o no a otras ciudades. He aprovechado también mi cargo como senador para pedir que comparezca el ministro, el ministro que lleva este ministerio se llama Escribá, para que nos diga por qué ha pensado en Algeciras para hacer algo que no se ha hecho nunca en la península. Y también espero darle públicamente los razonamientos que se ha esgrimido como alcalde, lo aprovecharé también desde el Senado. Así que bueno, iniciativas parlamentarias para seguir presionando como podamos y como consigamos hacernos oír y que impere la sensatez en este tema. De este modo ha pedido al Gobierno que se ponga en contacto con la ciudad para incrementar las partidas económicas en los presupuestos generales del Estado de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, o del desdoble de la Algeciras-Tarifa-Bejer, o la variante de campamento y de Algeciras, pero no para dar un espaldarazo nuevamente a unos ciudadanos que son solidarios, pero que también piensan que es momento de que la solidaridad también tiene que ejercerla a otras ciudades u otras provincias.